Bueno, muy buenas a todos cachimberos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de GFishas, yo soy Juanpe Lo primero que todo, daros las gracias a todos, hemos llegado ya a los 200 suscriptores en el canal Creo que estamos con 201, la última vez que lo he mirado Simplemente quería agradeceroslo Segundo, igual escucháis mucho cimbrear las persianas Hoy hace un viento del carajo en la calle y es algo que no puedo controlar yo Hace muchísimo viento y yo no puedo hacer nada para pararlo Dicho esto, tal y como os comenté en el vídeo de las mejores cachimbas para regalar estas nadidades y tal Os dije que dentro de poco tendríais esta cosita por aquí en el canal La Mini Ember y Mono, Ember y Mini Mono, decirlo como queráis Yo soy una cachimba a la que le tenía muchas ganas La probé por primera vez de manos de mi amigo Yunes en el Hebel Y es una cachimba que cuando probé el tiro que tenía Me enamoró, me enamoró La estética que tiene aparte es fuera de todo lo común No hay una cachimba que se le parezca Ya os digo, esto es una cachimba que a mí me flipa Entonces dicho esto, os voy a dejar un poquito con lo que son las partes de esta cachimba y tal Y volvemos para hablar un poquito de ella Así que nada, os dejo con eso dentro vídeo Bueno pues vamos a empezar primero de todo por la base Aquí tenemos la base en color negro No es un negro opaco del todo Si os fijáis por aquí pues se ve lo que vendría a ser la parte de abajo Color negro, un poco difícil de medir el nivel del agua si no lo tienes pillado Pero la verdad es que queda muy chula la combinación del dorado con el negro Así que nada, simplemente una base Con una forma, les digo a mí la verdad es que la forma de la base de la Mini Emmery me mola mucho Y esto sería la base Voy a dejar por aquí Vamos a pasar Tuvo de inmersión Normal Tuvo de inmersión sin más, sin difusor Que iría enroscado A esta cámara de aquí La plaquita en dorado Ya sabéis que por aquí es por donde purga Conector de manguera La cámara es de plástico Es algo para mucha gente es un inconveniente La gomita con la que conectamos a la base Y el tubo de inmersión es hasta donde da el tope A presión Y aquí ya se empezaría a enroscar Vale Una rosca larga La verdad Y hasta que llegas aquí Y aquí conectaríamos lo que vendría a ser la siguiente parte El mástil Mástil doradito de Emmery Vale Nada, sin más Parte que conecta con esto Aquí Y tocaría enroscar Esta rosca es más cortita Y ya estaría esto Cogeríamos la base Y con la gomita Ya estaría ¿Qué falta? Platito típico de Emmery Vale Una forma estéticamente es una pasada Así que es verdad que por parte de utilidad No tanto Faltaría el platito Y como no el conector de cazoleta Así que nada Vamos a poner el plato Y conectamos El conector de cazoleta Que hay veces que me cuesta un poco A esta A la primera Y ya estaría Ya tendríamos montada nuestra cachismita Ya veis Tamaño pequeñito Pero la verdad es que a mí me gusta mucho Y nada Vamos a pasar Ya al plano general Y hablamos un poquito sobre ella Bueno Como os había comentado Bueno Voy a decir un poquito La mezcla que he hecho y tal Para la cazoleta Por cierto Momento de silencio Por mi strip de Ipacachimba Que el pasado sábado noche Decidió suicidarse Suficiente Así que nada Estoy fumando un probos Con la Helium Small SE Me he hecho una mezclita De La Beirut De Blue Horse El nuevo Pie Cake De De Hukain Que es tarta de manzana Se supone La Beirut Café Con Hielo Creo que es Está muy rico Y La base dulce de Alfaker Más o menos Proporción Un 40 de la Beirut 30 De Pie Cake Y 30 De La base dulce de Alfaker Ya veis que está pillando calor poco a poco Y bueno Vamos a pasar a hablar un poquito de la cachimba Como veis Base en este caso Por este modelo Negra Para medir el nivel de agua Bueno Un poquito dificultoso al principio A la que le tienes pillado el punto No hay problema alguno Conector de manguera Va por presión ¿Vale? Plástico Igual que la cámara Y simplemente es conectarlo aquí Así Y ala Ya lo tienes conectado Para mucha gente Que la cámara sea de plástico Es un inconveniente Por el hecho de que el plástico No se oxida Pero con el paso del tiempo Se puede desgastar Se puede desgastar la rosca Y que no te enrosque Entonces Puede ser un problema A mi la verdad Es que no me parece Ningún tipo de inconveniente El día que me pase eso Lloraré Lloraré Y me quejaré De las cámaras de plástico Y no me volveré a comprar Una con cámara de plástico Mientras tanto La voy a disfrutar Luego Materiales de la cachimba Cero inoxidable Y aluminio anonizado Ya lo digo Estéticamente a mi me parece Una cachimba Que son 10 Y el tiro que tiene También Me mola mucho La manera de fumar que tiene Para la gente Como le fumar con difusor Si que es verdad Que nos va a molar Porque esta no trae Difusor integrado Pero a mi es que El petardeo que tiene Para ser una mini Me flipa Vamos a escucharlo Petardea muy bien Me gusta mucho Como suena el petardeo La verdad La purga Purga La base entera Muy fácil Y ahora voy a dar Una calada Con la purga Para que la veáis Porque es que a mi Me flipa La purga Esta cachimba El efecto que tiene A mi me flipa A mi me flipa Os puede gustar más Os puede gustar menos Seréis más de purgas tradicionales De purgas hacia arriba Y tal Pero a mi me parece un acierto Tiene su bolita de purga Debajo de este plato Que es lo que hace Que no se salgan El plato está como a presión No sé si haciendo fuerza Se podrá sacar Yo no lo he probado Ni lo voy a probar Porque solo falta Que lo pruebe y la lie Pero ya os digo A mi es una cachimba Que me mola muchísimo Por el precio que tiene Esta en concreto Que es la Gold Son 120€ La podéis encontrar En Kiben Shishas Como siempre Con mi código de descuento JP5 Tenéis un 5% de descuento Y en estos días de Navidad Tenéis un código Que es Navidad10 Que tenéis un 10% de descuento A mi no me beneficia nada De ese código Pero bueno Para que lo sepáis Que tienen ese código Para tener un 10% En toda la web Yo es una cachimba Que os la recomiendo Al 100% Para mi es de las mejores En lo que vendría a ser La categoría de Minis Donde podríamos meter La WD Mini La Rocket 2.0 La Brodator Que más La Cold Smoke Aro Mini Que por cierto Han volado En Kiben Shishas O sea La pusieron en oferta Y han volado Literalmente Y si Me ha preguntado Ya varias personas Oye Tú que tienes La Rocket 2.0 Que tienes ahora La Mini Emberi Con cual te quedarías De las dos No he probado mucho La Mini Emberi aún La verdad Me he hecho Tres cachimbas Pero el tiro que tiene Me mola mucho No tiene difusor Vale El petardo que tiene A mi me flipa A la hora de verte Una película y tal Pues si que va a ser Mejor la Rocket Porque silencia Más el pitardeo Con el difusor Pitardeo No se ni hablar Por tema de portabilidad Y tal Es más pequeñita Que la Rocket A la hora de lavarla Es mucho más fácil Porque como el mástil Es muy cortido Y tal No No hay problema Para limpiarla Es super manejable Y bueno No tiene maletín propio Pero bueno Yo creo que en el maletín De la Rocket Me entraría Sin ningún tipo de problema Es una cachimba Que os la recomiendo Al 100% Como ya os he dicho Tenéis los colores básicos Por 110€ Tenéis la Volt Por 120€ Y si ponéis mi código Y si ponéis mi código De descuento JP5 O ponéis el código Que tiene una hora activo En Hume Shishas Navidad 10 Se os va a quedar Mejor de precio Así que yo no me lo pensaría Mucho Ya os digo Si tuviera que elegir Entre Rocket O Mini Embry No podría elegir una Creo Sería como elegir Entre mamá o papá La verdad Simplemente os puedo decir Que es una cachimba Recomendable al 100% Los materiales que tiene Son muy buenos El tiro que tiene Es muy bueno Y la estética Pues ya depende de vosotros A mi me flipa El tema del plato Por ejemplo Estéticamente es una locura Pero por tema de utilidad No La verdad No le entra ni la tapa Del probos Pero estéticamente Me flipa Entonces ya os digo Si disponéis del presupuesto O os estáis mirando Una cachimba Mini Yo las que recomiendo siempre Son esta O la Rocket 2.0 Depende del presupuesto Y ya lo que os gusta a vosotros Así que nada No me quiero explayar Mucho más con este vídeo Espero que os haya molado Le voy a dar una caladita Porque llevo todo el vídeo Hablando y no le he dado Y nada Espero que os haya molado el vídeo Como siempre Dejar un like Suscribiros Compartir el vídeo Seguirme en Instagram Os dejaré en la descripción también La web de Kriben Shishas Y tal Os dejo por aquí en Instagram Nada Seguidme Cualquier duda que tengáis Me la podéis poner por ahí Me la podéis poner en los comentarios Y nada Espero que tengáis Una muy buena entrada de año Y que vayan muy bien las fiestas Que hay una vida gente Un saludo